Hoy de la mañana ya ando bien la diadeta Pues con este cuello me tumbas al cerebro Y en la tercera cuarta línea que yo me tomo No pregunte como yo ando, ando amargado Con esto yo me siento mejor Para cocinar la roda bien a gusto Y en la mano tengo un leño y lo prendo Para ver cuáles versos voy usando yo No está tan complicado Si de veras quieres aprender la neta te enseño Pero no me de regreso nunca me des la traición Lo que pasa cuando agarran dinero Eres ocho y tengo cuando voy pisando Voy a tener cuando voy tomando Camisa negra como siempre cargo Me encargo en el doble vaso solo rosita Como en la pieza que mi cuello va colgando Por favor te pido no me andes mirando Lean down like a motherfucker Ráscale con paseo Lo que te asina con coordinada Sueño latir en una fanta Qué bonito cambio el color Ladeando en la tienda buenos días Hola señor con gusto Mírate otra vez de nuevo Dime lo que quieras con gusto Te lo ofrezco Si quieren guerra pacientemente Los espero Nomás quedan en la tierra Ya le dije a más de uno No pueden arrebasarme Para alcanzarme No sé cuánto les falte Por su contrato Creo que nomás están haciendo música de embalde No pueden arrebasarme No pueden arrebasarme Así que nomás están haciendo música de embalde